Bienvenido al canal más loco de toda la red Muy buenas noches, bienvenidos una semana más, esta vez post-enfermedad Ya estoy recuperado y sano, ya estoy mentalmente preparado para llevar esta nuevamente partida de rod Y una vez más me acompañan mis ciegas jugadores Que bueno, han estado esperando ahí en pause, en una situación un poco tensa Damos la bienvenida a Glorgan, buenas noches Glorgan, ¿qué tal? Buenas noches No se ha acordado ni de su nombre Buenas noches Pabarrón, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches a todos Y buenas noches, Wurchin, ¿cómo estás? Eh, buenas noches Ya por eliminación Sí, eh, porque a Pabarrón le ha acostado, ha dicho Ah, sí, bueno, bueno No, tío De hecho, nos hemos presentado todos muy mal Así que me corrijo y digo Buenas noches Ah, ese es mi querido Glorgan Y bueno, hace dos semanas, dos semanas largas Que no jugamos Nuestro querido Nuestro querido Ranks Entrará enseguida en Contraldeje Contraldeje Y secuestrar A A Bueno Secuestrar Eh, digamos que Bajar el número de indigentes de la ciudad de Aldorf Eh Haciendo tratos con un escabe Eh Y llegasteis a Al despacho Donde teóricamente ya habéis sacado vuestro trabajo Y el magistrado Querido magistrado Gebhard Eh, Wachler Os estaba esperando con un par de guardias Eh La discusión Tomó Un Un Color un poco Peligroso Y Se llamó a los guardias Para Para detenerlos Y En esas Esas En las situaciones en las que nos encontramos Ahora En esa pequeña salita Ya Ya conocida Con una Tenue luz Brillando, ¿no? En el parpadeo de De la llama Eh Dos guardias se acercan hacia Hacia vosotros Con las manos en Las armas Y el magistrado Detrás suya Con aires de De superioridad ¿No? Un momento Que parece que La luz Que yo me quedo en esto Eh, así Así terminó Fallo Al menos Creo que malo soy Creo que no tengo bien programado esto Pero ¿Por qué nos quieren arrestar, tronco? ¿Qué hemos hecho? Para que nos arresten Eh Pues ¿Qué habéis hecho? Discutí Y pregúntaselo al que falta Ahora mismo Dejé una discusión Que desemboque en una resta Así como así Joder No Pero exactamente ¿De qué se nos acusa? Le dejamos El magistrado El magistrado Se mirará Digamos interceder En las investigaciones Del templo ¿Qué es interceder? Meterse donde no le llaman Maestro enano Pero si no empezamos nosotros Si Nos has contratado tú Y os hemos pagado Y os he pagado Por vuestros servicios Por eso Está todo correcto Ya veo como nos lo paga Creo que nos has pagado Nos has pagado Por una piedra Que te dimos Pero por nuestros servicios Todavía no ¿No fue el cambio Por una piedra El saco de monedas Que nos diste Y la cárcel Por lo que se ve Por parte de la información La piedra fue A parte Se fue a parla Los guardias Se los aproximan Y os miran Caballeros Las armas Por favor Tenemos que hablar De tener armas Miran al enano Con un martillo De metro y medio Más grande que él Se los acabáis Armar Recuerda Eh Joder Que lo esconde El enano ¿Y dónde lo llevas tú? Yo se me acuerdo Que llevo Los que buscan Porque se ve Te lo estoy viendo Yo ahora mismo Llevas una hoz Oh, oh, a ver no Para recoger plantas Hoz Sigue siendo un arma Sí, sí Lleva una hoz De recoger plantas Por lo visto por ahí Saca la espada Y amenaza Sí, perdón Saca la espada Y la pistola Y amenaza Venga Venga enano Ataca No, no, no Por favor Las armas Sí, sí Son armas Son nuestras Sí, que las enreguen Ah, no Desenfundan Sí, no es necesario Solamente nos vamos a dar las armas Pero ¿Por qué hemos llegado a esta situación? No creo que se pueda arreglar de otra manera Que mira el guardiario Cumplo órdenes ¿Quién es el que le ha dado la orden? ¿Magistrado? ¿Está presente el magistrado? Sí, sí Está detrás de ellos Mirándolos con una Con una sonrisa de esta Que La típica sonrisa de De persona superior a ti De que sabe Sí, hijo de puta Sí De que Tiene razón Pero arrestarnos es la solución Si nos necesitas Nos sigue necesitando para Para que Le hagamos ver Que hay unos seres extraños Por esos agujeros Perdón Perdón Nos hemos quedado En que le teníamos que traer una prueba De que había Ratas por ahí Ah, le he traído pelo Quiero invocar un Fimir Un Fimir Joder Salía hasta en el Warhammer Quest En el Ah, joder Es de este mundo No sabía Si nos vamos tranquilamente Como si no pasara Sí, eso es Sí, creo que no nos van a ver Hacemos una cosa Nosotros nos vamos Y se queda ahí No decimos que tú nos has contratado Y ya está Nosotros no volvemos por esta ciudad No es necesario No es necesario, de verdad Pues mira Tengo muy buena mente para las caras Pero no veo Por aquí Mucho Mucho Vale Sí Claro Venga Amigos Vámonos Vámonos No te preocupes Por eso Mira Pueden irse muchachos Sigue hablando el jefe Sí El magistrado Guardan sus armas Vuelven a su puesto En la puerta Y a nadie vigilando Y el magistrado se queda De pie mirando Limpiándose Una uña Podéis escuchar El desgaste De la herramienta Que está usando Contra su uña Del silencio incómodo Que hay en la sala Me acerga así al grupo ¿Habéis visto Cómo Sospechosamente El magistrado Ha hecho ¿Recordáis de De lo que estaba Esnifando la rata? ¿Tú crees? La rata Que la mata Además Lo que es Esnifa Yo creo que es la piedra Esta Que la hacen polvo Porque la rata También estaba deseando De pillar la piedra A eso voy A eso voy Amigo A eso voy Curioso ¿No? Cuanto menos Ciudad de yokis Hay mucho vicio En esta ciudad Entendería entonces De ahí ¿Por qué De ahí El arresto? No tiene sentido Ninguno Más que Vamos en contra De sus De que quieren Ni far más Vale Está clarísimo La droga Pero ¿Qué le supone A él? Porque O sea No entiendo ¿Por qué nos Arresta? ¿Por qué nos Ha querido arrestar? Porque El otro compañero Que no está Ha querido coger La roca Para quitársela A las ratas Y le ha salido mal Y somos un problema Sabemos Lo que hay debajo Y luego Ya, ya Bueno ¿Y qué ¿Qué hacemos A partir de ahora Entonces? Volver Quiero volver Ahora vamos a subir Vamos a subir De nivel por ahí Y luego volvemos Claro Lo que se hace En todos los sitios Vamos a farmear Jabalís Somos nivel 1 ¿Qué coño vamos a hacer? Escucha Máster Si estamos Digamos Que declaramos Oficialmente 12 horas De farmeo De jabalís No No funciona No hay nada 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 Vale, vale No, yo O sea, está claro Que estamos Estamos a un nivel A un nivel De ir a casa Y meterse en la cama ¿No? Hasta que pase tiempo O sea A ver Hombre Ahora vamos Ya un poco Más armaditos Ahora sí Hace no Yo no sé Ni usar mi espada O sea Bueno Llegado 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 Un momento Alguaré Pero Yo quiero recapitular ¿Cuál es Nuestro cometido A partir de ahora? ¿Qué objetivo Tenemos? Pues ahora mismo Somos nuevos amigos Ahora mismo Estáis en una sala Con un silencio Súper incómodo Con un magistrado Limpiándose las uñas Y vosotros Cuchicheando Entre vosotros Bueno que nos vamos ¿No? De aquí Bueno Hasta luego De verdad Un placer Ahora que terminéis De salir Podéis Sobre Sobre escuchar Al magistrado Destruid las túneles Que nos salgan Nada Sí señor Podéis ver Que el guarda Sale en el scavule Corriendo hacia La oscuridad del templo Vamos a buscar El guarda ¿Qué es? ¿El guarda? Sí Son guardas Vale Vale Salís del templo Nuevamente Puedes poner el mapa Hasta ahí Cierre Salís nuevamente A la ciudad A la ciudad De Aldor Con ese Edor característico Ya es Bastante entrada La noche ¿No? A los Indigentes Los llevasteis Con un poco La cobertura De las sombras Y la noche No se cerraba ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ir a la taberna Del dragón Otra vez ahí Nos tenemos que ir En teoría Pues no sé ¿A dónde podemos ir? Si es que yo Ahora mismo estoy Con la presión Con la presión Echada O sea Somos gente De la ciudad De siempre De esta ciudad Yo sí Claro Yo también Es cierto ¿Y tú? Yo Yo creo que también Más o menos Deberíamos conocer Algún sitio Así un poco Apartado ¿No? A la vista de nadie O algo así Para ver Las cartadillas Van a cerrar Los túneles Acaba de decir Pues habrá que ir Antes de que nos cierre Claro Eso iba a preguntar ¿Qué nos supone a nosotros Que los túneles Se han destruidos? O sea Nosotros no queremos Que destruya los túneles Pues queremos bajar ahí ¿No? Tenemos un crato Con la rata Para llevarle más gente Claro 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 Pues hay que evitar eso O cogemos Más vagabundos No la ha tirado De intuición No nos pagó La última vez ¿No? Intimidar A intuición Más 20 A ver A G Sí 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 Target bonus Eso lo dejaron en cero Y SL bonus Cero Perfecto Perfecto Te ha salido De puta madre Eh ¿Sabes de algún sitio Que te os puede dar cobijo Esta noche Por lo menos Para salir un poco De las calles Y ¿Dónde es? Es la parte un poco más alejada De la ciudad Desde el otro lado del río Cerca de la muralla ¿Lo has visto? Sí Has clicado ¿Verdad? Salí un circulito Fuera de la muralla ¿Dices o dentro? Dentro de la muralla Pero muy cerca de la muralla Cerca de la muralla Donde los caballos Tiene mi primo Ronald Un stab Lo que hace bastante Ya que no usa Porque se fueron Al otro sitio ¿Sabes dónde tiene La herrería mi primo? ¿No? Ahí en la príncipe Sí, sí, sí Pues justo detrás Ahí está Justo detrás Donde estaba el abuelo Trabajando antes Ahí mismo Su abuelo no sé Si le llega a conocer Pero sé dónde ir Creo que Nuestro compañero Se ha quedado rezagado Viene corriendo Por allí lejos Damos la Bienvenida A Ranks De Rivia Buenas noches Ranks Buenas noches Disculpad el retraso Pero Discord No conectaba Te estamos jurando Te estamos jurando Estamos haciendo una pose Y me ha pasado alto un brazo Que tenías colgando No sé si te acuerdas Ni por llegar No te perdamos el retraso Y voy a adaptarle también Vale, gracias Bueno, queramos vuelta a liar En estos 10 minutos Ha faltado Hemos vuelta a liar Somos así En realidad lió él Y nos ha dejado con el marrón Eso es verdad ¿Pero lo habéis solucionado o no? Sí, hemos solucionado Estamos en la puta calle Lo hemos sido Vale ¿Y hay que matar a alguien O algo o qué? No Nos hemos ido a pasar la noche A una A un establo abandonado De un conocido Aquí de Gorgan Vale Y ahí estamos Tiempo es relativo Yo estoy media hora En el mismo sitio Y me cuesta trabajo Estar aquí Vale, pues Venga Ah, bueno Otro detalle Que no Que no sabes Es que El magistrado Ha ordenado Destruir los túneles A los que nosotros Queremos entrar Porque tenemos pactos Con las ratas De llevar más gente Para que experimenten Le gustan mucho Las que vanía Ya Creo que consumen Creo que consumen Lo mismo La rata y el magistrado Entiendo por dónde van Los tiros Yes Pues ha hecho ahí Ha dicho en plan El magistrado Bueno Pues yo creo que Podríamos No sé qué Algo así ha dicho Vamos, total Que se le ha visto ahí Ha tocado la nariz ¿Sabes lo que te digo? Ya Entiendo, entiendo Vale Y luego lo que ha dicho Nuestro compañero Importante Que quiere tirar los túneles Que los tire Se mueren las ratas Y ya está, ¿no? En verdad La ciudad estaba protegida No sé Vais caminando Llegáis a Algunos viejos Establos medio O medio derribidos O en el techo Hundido Y tal Pero para pasar esta noche Puede, ¿vale? La chimenea parece Funcional todavía Y bueno Para manteneros Un poco medio ocultos Puede ser Vale Pues venga Vamos para dentro La puerta se medio cae Y la madera Podrida ya, ¿no? Esta parte Esta parte de la ciudad Está Está menos reconstruida, ¿no? Después de las grandes guerras Y tal Esta parte de la ciudad Se ha quedado Un poco más Es más abandonado Tendréis un pequeño fuego Para no morir de frío Comer las reacciones De las que lleváis Y poco a poco El sueño Va alcanzando Los músculos cansados De los túneles De posiciones incómodas ¿Qué hacen? ¿Alrededor qué tenemos? Alrededor Es un establo abandonado Destrozado Desenestrado ¿Y alrededor del establo? Hay varias casetas Varios casetas También En más o menos El mismo estado Bueno A mí me ves Al fondo En una esquina Practicando con mi espada Porque he visto Que la cosa En cualquier momento Saca la espada A pasear Y estoy intentando Saber manejarla Yo solo Yo me recuesto Con la espalda Pegada a la pared En alguna esquina Templada Por la lumbre Pero sin que me dé Demasiado la luz Yo ya estoy tirado Ahí en el suelo Como me digo Estoy durmiendo Tú y tú De anemia Yo quiero echar un vistazo Así soy poco curioso Y tal Y no sé Pues en el tablo A ver si se han olvidado Algún arma O algo por ahí Que hubiera Caballerías Muy antiguo Todo esto O sea La madera Está medio podrida Y sigue en pie De milagro Alguna herradura No hay nada Nada de provecho Ahí ¿No? Alguna herradura Algueja Algún clavo Vale Pues nada Si no Si me hago así Un vistazo Y veo que todo Está hecho mierda Pues Pues nada Pero es Se va a empezar A usar de noche ¿No? Es la hora De sobar Y que pase Cerrada Serán las 4 O 4 O la mañana Pues yo Señores Acabo de practicar Con mi espada Lo que he podido Y me voy a ir A dormir Un poquito Cerca Era lumbre En un saco Que tengo En mi Mochilita Lo demás Yo estoy dormido Le ha dicho Que me recuesto Yo ya estoy dormido Vale Estoy dormido Vale Perfecto Ahí estamos Todos todos Al día siguiente Os despertáis Con el frío Del rocío En la cara ¿No? El techo está Medio De ruido Es escuchar Las goteras Caer Una mañana Bastante Bastante Fría Bastante Nublada Y Una pequeña Niebla Que cubre A media A media Pierna Me crujo Media espalda No hay nada Como estar En casa De verdad Me siento Que recuerdos De verdad Jugando con el Que el poni Y que tiempo Más bueno hace Ah Os espero Un buen día Chicos La verdad Es que hace un día De niebla Sí Ha cambiado Algo De dobro Hay algo nuevo O algo No La verdad Es que parece Todo parece Como lo de Como lo de Halfway La noche El fuego Un poco más bajo ¿No? Medio Medio apagado Pero Todo como Tal y como lo es Bueno yo Hemos dicho Que nos íbamos De la ciudad ¿No? Por eso Nos pegamos Con La peña No estabas tú En condiciones De pelear Entonces bueno Donde dije Diego Digo Diego O digo Frido O algo Pues no Pues cogemos Y vamos a ver Esto es muy sencillo Estamos en un lateral Vámonos A ver si Es que si nos han dicho Que nos tenemos que ir de la ciudad Vámonos de la ciudad Y ya está ¿Y dónde vamos? Salimos de la ciudad ¿Y dónde coño vamos? Vamos a lo siguiente Oye Voluntad ¿Cuál era? De las características WP WP Vale Gracias Es que Entonces Si van Han derruido Van a derrumbar Los túneles Las ratas Morirán Digo yo Y si hay más túneles Hay otras salidas Al largo de la ciudad A lo mejor hay Unas galerías De túneles Que no solo es Esa la única Entrada Salida Intentamos buscar Otro túnel Pues Pues no sé No es que no sé Realmente Qué queremos hacer Podemos ir a buscar A un cazaratas Que nos guíe ¿Existen cazaratas? Sí Sí Yo casualmente Tengo un amigo Bendigo cazaratas No sé muy bien Vamos a buscar un cazaratas Si no Pues le habrá que decir Algún sitio Por donde entrar Yo creo que hablamos Con uno Hace unos días Vamos a buscar un cazaratas Y ya está Venga Eso es Pues de ver Aquí En el bar más cercano Seguro que hay Algún borracho El bar Taberna Porque es una taberna Sí Creo que ya hemos Hacido toda la partida De taberna A taberna La verdad es que no Abraza bares Vale Pues no tardáis mucho En encontrar En encontrar una taberna Este se llama La pluma La pluma y la espada Es una taberna Aparentemente Bastante Por fuera Está muy bien Cuidado La fachada Bastante limpia Y tal Pero por dentro Es un poco más Más anticuado Por donde está Más o menos Está aquí En las varillas Vale Vale En la unión Del rey Y el tal Entráis en la taberna Y os recibe Una Halfling Pequeñita Estatura O sea Estatura pequeña Bastante ancha Brazos Un tanto peludos Una 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 Trenza Trenza Que le llega A media espalda Hola chicos ¿En qué podemos Serviros? Bueno Pues a mí de momento Me vas a poner un cafecito Y una mesa Por favor Para mis compañeros Y para mí Yo no quiero Comerme Ahora mismito Y os he indicado Una Una pequeña mesa Y una esquina Yo me siento ¿Vais a querer algo más? Estamos buscando Un cazarratas Tenemos problemas En casa ¿Sabes de alguno? Libre Por aquí Casa rata Muchas gracias Perdón Muchas gracias A Cero y Forja Por esa suscripción Muchas gracias Pues mira Voy a preguntar A mi marido Que está en la cocina Y ahora Os comento ¿Alguna cosita más Vais a querer chicos? ¿Qué cervezas tienes? Tenemos la mejor cerveza De la región Pues ponte esa Creo que tú Vas a poder Disfrutar De ahí Como se es de bien Pues una Más cositas chicos No? Perfecto Y se va La pequeña La pequeña hobby Al cabo de cinco minutitos Así más o menos Aparece No ella Sino Un hobby Un hombre Ya más Un hobby Rarito ya en edad ¿No? Medio calo Una barba Barba Semilarga Que le llega A medio pecho Bastante rotundo Con manchas de grasa En la camisa Se acerca Como una bandeja Le pone la cerveza En la mano Y un cafetito En la mesa Buenos días Chicos Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Muy poco hablador Por lo que veo No es necesario Decir mucho Yo soy Roland Chicos Soy el dueño De este Amecimiento Me ha comentado Mi mujer Que Estabais buscando Un cazarrat Así es Sí Decidme chicos ¿Qué problemas Tenéis con las ratas? A lo mejor Tengo yo algún veneno Que pueda serviros Ratas Grandes Una vez Matamos Yo y mi amigo Lenny Una vez De tamaño De un gato Ratas que hablan Estamos hablando De ratas Como tú De grandes Necesitamos Un escolta Para los túneles Dejámonos De tonterías Hablemos serio Vamos a Bajar Allá abajo Bajar Bajar Lado Chicos Pues eso Cuentos Para asustarlos Nada de cuentos Son magie cuentos Diría yo Queremos bajar A buscar Loga Logaína Escabenía Escabenía Tenemos problemas Con unos Escabens Y además Utilizan magia Y así un poco Yo no sé Nada de esas cosas Chicos Pero Quizás El viejo Huber Pueda Pueda Ayudar ¿Puedes indicarnos Cómo llegar? Sí Claro Tiene el puestecillo Aquí justamente El abril Y un poquito más Adelante Lo tiene Y a qué se dedica Exactamente Quise cazar monstruos Por la noche Ajá Nos viene Entonces en ese momento Yo cojo Me levanto Y digo Muchísimas gracias Paga el edad Y me voy Perfecto Bueno pero yo Un poco extraño Es amigo ¿O no? Te ha ido sin pagar El hijo de puta Iba a pagar lo mío Enano pagas tú entonces Yo con la mano en el bolso Con la mano en el bolso Con el fondo común ¿Cuánto el jefe? Ah bueno Sí ¿Verdad? Tienes tú El bote Por dale ¿Qué te debo? Roland Dos monedas de plata Sería Pues ahí tienes Se las tiro en la mesa Dos monedas No sé qué problemas Con un ratas Tienes chicos Pero Si son de ese tamaño Se levanta de la mesa Mantenerlas Mantenerlas Dejo de aquí Y se van a hacer Sus cosas Ratas La gente Está peor Cada día Yo me he ido Antes Porque Quiero adelantarme Para llegar antes A la casa del viejo ¿Te puede coger Alguien del pecho A este hombre Y explícaselo Necesitamos veneno Así No metes marrones Eres un muy pequeño Si nos tiene que guiar Que no lo mate Que no voy a matar A mí Vamos a ver Porque va a ser Fue de la mierda Ya estoy de allí ¿No? Ya he llegado Saco la espada Y lo mate Llega Vas andando por Por la orilla del río ¿No? Pues sobre todo Los puestecillos Los pescadores Que están En la orilla Y Hay un puestecillo Que te llama Bastante la atención ¿No? Que es Un poco destartalado ¿No? Un poco asimétrico En su construcción Con un cartel Que tiene una rata Y una flecha clavada Y el cartel Va bailando al viento Pero es literalmente Una rata muerta Y una flecha clavada La rata La rata Ha estado viva Hace pocas horas Me acerco Directamente ahí Llega aquí a la puerta Llamas Si Para de dentro Si Hola buenas Hola Si Venía buscando Alguien Que me ayudase Con unas ratas Unas ratas Si Un momento Esa son a la puerta Ahí 4, 5, 12 rojos Una puerta De Una madera Bastante débil Te preguntas ¿Por qué tanta seguridad Con una puerta tan floja? Abre la puerta Y te encuentras A un viejo Dragilucho Bastante Bastante Enclenclen Con un sombrero De lata En la cabeza Y una espada Que a simple vista Está Mellada Y desahogada ¿Si? Si Venía Me han recomendado Que hablase con usted Porque Tengo unos problemas Con unas ratas Bastante grande ¿Como esa? No Hablamos de ratas grandes Pasa hijo Pasa Un troceal Se asoma así Un poco la puerta Cierra ¿Cómo? Siéntate Donde Gracias Siéntate Donde Donde puedas Y te limpia Un taburete Ahí De Mierda ¿No? Saca una jarra Un vaso sucio Y un vaso de agua Es que ha solo él Que no me ha entrado Nosotros hemos llegado ya ¿Por dónde? ¿Cuánto nos queda para llegar? Segundito Oh Se delicia Por tanto Lo va a matar Ya verás Es que tenemos a un compañero Loco Tío Que vamos a hacerle Me va a joder No ha sido Te mira Que se sienta En otro taburete Quime ¿Ratas? Sí ¿Grandes? Muy grandes ¿Cómo de grandes? Como esta Digamos que Como un mediano O poco más Sabía que eran reales Sabía que eran reales Sabía que Todos me llamaban loco Todos me llamaban loco Yo las he visto por la noche Las he visto por la noche Me han dicho que Usted me puede ayudar Sí, claro Puedo ayudarte Sí ¿Cómo? Puedo enseñarte Una servisa No, pero yo quiero saber Cómo acabar con ellas Ah Buena pregunta Lo único que me puede decir Es ¿Dónde están? ¿Dónde las he visto? Ajá ¿Nada más? A todo esto Llega Suena Llegáis vosotros A Al mismo chiringuito ¿Qué solicitado estoy? ¿Se ha abierto la puerta? ¿Sí? Buenas Hola Venimos A reunirnos Con nuestro compañero Creo que ha llegado ya Es amigo vuestro Ah Pasad, pasad Han venido unos amigos tuyos ¡Ey! ¿Qué tal? Veo que te has dado prisa En venir, ¿eh? Me quedo simplemente Mirando Yo miro a 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 Mira que cabrón Hace como que no nos conoce Bueno, pero el dinero lo llevas tú No se va a ir muy lejos Eso es verdad Podemos sentarnos Sí, claro Sí, claro Encontrar sitio Y sentarlos Ya me sentaré aquí Vale ¿Y dónde has visto a las ratas? ¿Y? No, le pregunta al viejo ¿Qué dónde ha visto a las ratas? Las he visto Debajo de los puentes De todos De todos Que tenemos aquí en la zona No sé si nada O algo así Pero aprovechan la noche La cubierta de la noche Para ir ¿Qué opina usted De la leyenda De los escabens? No sé si No sé si Sé que existe Me acerco a él Le pongo El brazo La mano en el hombro Lo sé Las hemos visto No te da No te da No está usted loco Esto es virídico Gracias No sabía Se han sido 40 años de mi vida Todo esto Está echándome de loco No No estoy loco Lo que pasa es que no anime más A que le llamen loco Tranquilícese Mantenga la calma Ayúdenos Yo se acuerda Puedo elegir O sea No me he visto Pero no puedo ayudaros más Y una pregunta ¿Usted ha matado a alguna rata? Porque Podría decirnos Con qué Utensilio Claro No tendrá Alguna herramienta Algún arma Con la que sea más fácil Matar a las ratas Un químico Para ratas gordas Ojalá Ojalá Lo único que tengo son Es mi espada Mi espada Y mi casco Tengo que vender muchas cosas Cuando seamos ricos Venimos a echarle una mano Eso es Están mirando Eso estaría bien Sí ¿Qué hora es más o menos? La mañana Sí Serán las Diez O once de la mañana Antes de irme Le pregunto al hombre Si Si sabe si por aquí hay Algún sitio Donde podamos Contratar mercenarios Ayuda A la ciudad Ayuda Estamos vetados En la ciudad Hay que ir con cuidado O alguien interesado En ayudarnos En este periplo O que lo loco Yo no sé Eso hijo mío Pero si quieres Mercenarios Las tabernas Son tu mejor opción Vale Muchas gracias A vosotros Por visitarme Volveremos Vale ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos a ir? ¿Por qué no esperamos A la noche Y ver dónde salen Esas ratas Y podernos meter por ahí? Podríamos intentar Buscar algún mercenario Sí No estaría Deberíamos Algún guerrero más También Están jugando Al juego de coches Que sean algo más Que unos mendigos Que se queman Parecian furbis ¿Os han dicho Que podemos encontrar Mercenarios? ¿Os han dicho algo? Las tabernas Cuando salimos ¿Por ahí Hay alguna taberna cerca O algo? Esto es como el molar Seguro que hay una En todas las esquinas Cabernas Yo quiero acercarme A la que se vea Más oscura Y tenebrosa De todas Donde diga Aquí está Pero no voy a entrar Pues a esa El camarón sucio Se llama El arco mudo ¿Dónde está el arco mudo? El arco mudo A ver Ahí Vale Hostia Así que hemos andado ya ¿No? Sí Ya se está haciendo De tarde Vale Cuando entramos ¿Qué se ve? ¿Qué hay? Entráis Y lo primero Que os impacta Es un fuerte olor A 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 Que 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 Y Y Notáis Como Próximamente Unas 15 16 Miradas Se fijan En Vosotros Hostia Como En Casa Dejadme Un sitio Oye Podemos Entrar Por Favor A Tomarnos La Última Copa Nos Tomamos Una Copa Y Los Vamos Vamos Un Poco Tajaíos Pero No Vamos A El Momento Que Te Pones A Hablar Vuelve El Murmullo A La Sala Y Las Cosas Cada Uno A Lo Suyo Eso Es Yo Ya estoy Fumando Ya No sé Que Toma El Macho Pasamos Por Tantas Tabenas Ya Aquí Pado Garce Yo Me Quiero Alejar Un Poco O sea Ponerme Como En Un Punto Ahí Escondido En una esquina O algo De eso Solo En plan Sotomonte Más o menos Vale Y desde ¿Los demás Os sentáis En una mesa? ¿O qué Hacéis? Yo estoy Fumando Ya Opiación Con el Con Barra Con Barra Que a mí Me conocen En estos sitios Estáis en una Mesita Vale Sí En una mesa Muy bien Se acerca Un camarero Un enano Fornido De pelota Este es como Dos veces Lorgan Con Un parche En un ojo ¿No? Tatuajes En los brazos Una barba Blanca Larga Larga De nariz Se llega Más o menos Hasta Hasta El ombligo Se lo acerca Pelos recogidos En trenzas Y Muy ornamentadas Vosotros Vosotros No sois Por aquí ¿Verdad? No Pregunta a vosotros Tres Que yo no estoy ahí Yo me he criado En un sitio así ¿Qué os ponemos? Jove todo El sabor del mundo Yo voy a tomar Una Una pinta Una pinta Vas a poder ¿Vas a poder con ella Chiquitín? Sí voy a poder Sí No soy de la primera Que me tomo Me encantan Estos hombres Así pequeñitos Pero con ganas Así me gusta ¿Tú primo? ¿Qué vas a hacer? ¿Y primo? Sí Te miro a ti El El de la maquinita Es Primo ¿Por qué? Con Con él Primo de él ¿Qué tienen que ver Los enanos Con los medianos? Misma raza Tú Yo Eres enano Ah vale Esta ropa Es aquí Ah vale Dime Dime ¿Qué vas a hacer? Eh Cerveza Claro Que sí Te miro así Pavarrón Te queda así La vez Toma el pulso Este Está ahí ¿No? Mientras No se vaya Al otro lado Ponle algo Ponle 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 algo Que le active Yo lo pago Tengo algo Perfecto Que deje No deja de fumar El tío Necesita Contrarrestar Se queda así Que bueno Y El interesante Que ha entrado Con vosotros Que bebe Algo fuerte Algo fuerte Como la has calado Me gusta este camarero Y este sitio Joder Algo fuerte ¿Qué quieres coño? ¿Se lo quieres decir o qué? No le pongas Nada tenebroso Os traen las bebidas Y el camarero Mira Bueno ¿Qué se va a perder aquí? Pues venimos a terminar la ronda Y ahora en serio A ver No lo toméis a mal Yo acepto el negocio Yo me encanta Pero digamos que Nosotros Venimos en busca De encontrar a gente Que quiera hacer negocios Con nosotros Negocios Coño A ver He pegado por ahí ¿Conoces de alguien? ¿Quién le aquí Todo el mundo Quiere hacer negocio? Pero todo el mundo Está dispuesto A hacer determinados negocios Determinar los negocios Quiero decir Que se necesita Valentía Siempre hay alguien Se necesita Coraje Se necesita Estar dispuesto A morir Si es necesario Siempre Siempre Hay alguien Para todo Y si no Es falta de alcohol Y no La gente borracha Toma sus mejores decisiones De todas formas Si conoce A alguien De estas características Nos podíamos Citar En un Lugar Más Menos concurrido Si claro Snalvy Le hemos sirvido Y le aparece Otro enano Con una barba Una barba blanca Un poco deshilachada ¿No? La cabeza Rapada O sea Pelota de billar Completamente Salvo Una cresta en medio Que en vez de estar Hecha de pelo Estas son Cuatro clavos Clavados en su cráneo Yo le miro Le miro a Gorgan Y le digo Estáis por todos los lados Tronco Mis respetos Ya Ya la es Vale Hola Buenas Vale Estos chicos Tienen una proposición A ver si Te interesa Negocios Dice Negocios Que guay Negocios Podéis ver Que su mirada Está Un poco Más Pa' allá Que pa' acá Aún queda Muchísima Muchísima inteligencia Detrás de sus ojos Pero está Un poco Perdido Quizá debido a los clavos Que lleve Clavos Clavos Sí En vez de una cresta De pelo Lleva Clavos Clavados En la cabeza Haciendo una cresta Así Joder Se sienta Se sienta el enano Con vosotros En la mesa Mira Mira Al camarero Vodka Y trae El camarero trae Es literalmente Un cubo Un cubo de agua De esto De madera Lleno Lleno de bosca Coge el enano Y Se lo traga De una Pues mira Bueno Decidme Negocios Fuerza bruta ¿No? ¿Eh? Sí Eso es Fuerza bruta Por lo que se ve ¿Qué aportarías tú En este grupo? ¿Qué ¿Cuáles son tus facultades? ¿Mis facultades? Claro ¿Qué haces? Matar Matar No sirve No sirve No sirve Normal Como le hablaba A tu compañero Necesitamos gente Curtida Necesitamos gente Que esté dispuesta A morir Vamos Gente dispuesta A pelear Y a ganar dinero Y claro Y obtendrá Su recompensa Pero a su debido tiempo Porque de momento No podríamos Ofrecerle Nada más Que trabajar juntos Pero recompensa Habrá Sí Pero mira Ha sido un poco Pelear Batalla Más bien ¿De qué hablamos? Podéis ver como Por un momento Su Vuelve un poco La seriedad A su A su rostro Se centra Se centra ¿No? Vale Podemos hablar Claro ¿Quién es El enemigo? El enemigo Está Bajo tierra Por unos túneles No sé Si sabe De qué le habla O ha escuchado algo Exactamente Necesitamos Necesitamos Ir Más fuerzas Para entrar En esos túneles E intentar Matar Como tú bien Has dicho antes Pues mira Vosotros no estáis Piorados Nosotros Podríamos estarlo Pero Necesitamos Gente Más curtida En este momento Que pueda Echarnos una mano A cambio De una recompensación Como le he dicho Pero ha llegado el momento Porque ahora mismo No le podríamos ofrecer Gran cosa Pues mira Tengo Tengo gente Que vea Están los dos ¿No? Con nosotros No Está solo El segundo ¿No? El segundo que entró Vale O sea Por lo que veo Conoces a gente Incluido tú Claro O sea Tienes tu Tienes tu gente Digámoslo Así Y trabajan para ti O son O sea Hay algunos escalafones Quiero decir Está usted O estás tú Por encima de ellos Ellos por encima de ti ¿Quién manejas? Ellos son libres De tomar sus decisiones Si quieren venir Vienen Si no quieren venir No vienen Bueno Pues no sé Como lo podemos hacer Para vernos Están aquí No sé cuá ¿Y podemos Reunirnos ahora? Un momento Se levanta El enano Se va Entre la neblina Se va a otra mesa Donde hay otro grupo De enanos Pero estamos Un paréntesis ¿Estamos en el salón principal? Si Es una taberna grande Llena de humo Con mesas por ahí Está todo muy La luz Muy tenue Muy oscura Apenas se ve De una mesa a otra ¿Sabes? Hay la luz justa Para Estar en tu mesa Bastante Reservadito Vale A cabo de 10 minutos Aparecen 3 enanos Incluidos Snorri Snorri y 2 más Uno a cada lado Uno Bastante Bastante jovencito Barba Bastante cuartita Hasta más o menos El pecho Hasta Empieza más o menos El pecho Ahí Y otro ya Con una barba Bastante más Elaborada De color Naranja Dorito Los dos Con una Con la cabeza Rapada Y con una gran cresta En el centro De la cabeza Estas sí Estas dos Sí son de pelo Pues mirete míos Mira Snorri Estos son mis chicos Bien Me parecen A simple vista Me parecen aptos Bueno ¿Qué voy a decir yo? Míreme a mí No porque Son Matadores Son matadores Sí Son asas de músculo O sea Cada brazo Cada brazo suyo Es como El tronco de árbol Más grande Que hayas visto Es músculo Puro Hecho Forma enana Con cresta Con cresta Bueno pues La cabeza La tatuada Podéis ver que Portan Uno Desde que lleva La cresta Más grande Se lleva Un hacha Gigantesca A la espalda Y el otro Lleva dos hachas A una a cada lado Y Snorri Arrastra Un martillo Gigantes Contra No sé si os ha contado Snorri Para que Supongo que sí Os habrá contado Por qué queremos Reunirnos Por qué queremos Hablar Pues mira Si no Si no La compañía Digo que Hablo Creo que Hablo por mis compañeros Y El trato es Estar Unidos Hasta el final De la batalla Luego ya Cada uno Que haga lo que Considere Con su recompensa O con su muerte Bueno Que haga lo que quiera Con su muerte No Que vengan a velarle Sus familiares La batalla Acabe con nosotros Ahí trato entonces Me levanto Y digo al camarero Así con un Chisquillo de dedos ¿El camarero era Huffley No era enano? Enano Enano Bueno da igual Que traiga una Botella Para celebrarlo Pues mira A todos Va a ser más de una Pequeño Estoy contigo No quería decirlo así Pero este tipo De De pactos Hay que celebrarlos A lo grande Saca Un par de De cubos de bosta Para Snorri Y varios Varios cántaros De cerveza Para Para todos vosotros Comida Saca No todos Beben También hay que comer Los enanos Por mucho que beban No parece Afectarles El alcohol ¿No? Vosotros ya Después Yo levanto Levanto mi copa Ya un poco afectado Y digo Brindemos Por la gloria Que miran ¡Gloria! Chocáis todas Vuestras copas En el aire Podéis ver Como Los enanos Aunque están Muy de fiesta Y tal Siempre están Como muy Muy alerta De todo Siempre sus armas Están al alcance De los dedos ¿No? Siempre como Se te quedan Se te quedan Mirando Bueno ¿Y cuándo Iniciamos Esta gran aventura? ¿Que Es de noche ya? Sí Bueno Pues yo creo Que lo mejor Será descansar No sé si aquí tenéis Para que podamos Descansar todos Y así salir todos juntos Por la mañana Bueno Un momento Por la mañana A lo mejor No sería El momento adecuado Ya que tengo entendido Que Estas Ratas Salen por los puentes De la ciudad No sé por dónde Pero tienen que tener Algún sitio Alguna salida Y salen de noche Entonces no sé Si el mejor momento De salir es por la mañana A plena luz del día ¿Cómo lo veis Compañeros? Al alba Pues al alba Si hay alguna entrada En las piedras La encontraremos Fueron De pasado Los que construyeron La gran mayoría De túneles Bueno claro Que mejor Que mejor Que vosotros Para saber Las galerías Que hay construidas Grandes mineros Los enanos Lo dudabas Pues creo que tenemos La mejor compañía Para Esta misión Me gustan Los enanos Por cierto Se os acerca Se os acerca El tío Pelirrojo Nos miran El hombre oscuro Va con vosotros El hombre oscuro Te refieres a A veces no Yo diría que sí Pero bueno Pregúntele a él Aquí no No queremos Obligar a nadie No queremos Obligar a nadie A morir Una matata Se le queda mirando Una bestia De enano De Es un metro Por dos metros Más o menos Con un hacha Gigantesca En su mano ¿Vas a hacer Interesante Toda la noche O vas a venir A sentarte A la mesa Todo depende De Los motivos No sé Supongo que venías Por la misma razón Que tus compañeros Aquí Sí Entonces ¿Esperas una invitación O...? Más o menos Normalmente Los de mi clase No suelen ser Muy bien vistos Aquí todos Son bienvenidos Me levanto Y me acerco Y se te quedan mirando Incluso los humanos Como tú Me levanto y me acerco Pone su hacha En la espalda otra vez Sentáis a la mesa Levanta la copa De la mañana De Uno de los enanos Por una muerte gloriosa A mí me cuesta Levantarme de la silla Ya Y Acabo brindando Pero ya Bastante afectado Sí Ya Se va haciendo Bastante tarde ¿Qué hacéis? ¿Seguís bebiendo Con los enanos? Bueno Yo creo que Si vamos a quedar Al alba Deberíamos Acostarnos ya Yo por lo menos Sí Yo también Deberíamos Creo que Anderán De los enanos ¡Ja ja! ¡Joder! ¡Zuelos! ¡Ir! ¡Despansar! Mañana Os avisaremos Al alba Muy bien Descansáis Pais a dormir Bastante Mareados Por Por la ingesta De alcohol ¿No? Veis un poco Un poco doble La habitación Da alguna vuelta Que otra Durante la noche Escucháis En el servicio ¡Bruuuu! 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 Un pequeño Un pequeño Heartlip Vomitando No hay servicio Es un orinal Que tiene debajo En un agujero Por ahí Tienes un orinal Debajo de la cama Pues ahí se va a quedar Pero lleno No esperen muchas comodidades Sí, los escucháis todos Estáis todos En la misma habitación A la mitad de la noche Escucháis Viene 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 la mañana Y escucháis Escucháis la puerta ¡Despertad, princesa! Esa es la hora De la gloria Vamos Vamos para allá Vámonos Joder Me voy a quedar un segundito Que voy a ir a por algo De ver Y me estoy dejando la boca Aprovechamos y cambiamos Un poquito la música Sí, por favor Muchas gracias a todos Esos follows Majetes Sumo Albon diga loca Buenas noches Xeblos Buenas noches Nightbot Buenas noches Streamlamp Buenas noches Y buenas noches Roles A partir que anda por ahí También Sebas Dándonos algún Comentario por ahí Por el chat Perfecto Abrís la puerta Y reencontráis A uno de los enanos Peri rojo Barba larga Creo que nos presentamos Adecuadamente Anoche Te dirá Yo soy Gringard Encantado Yo soy Glorgan Gringard Gotrex Glorgar Norlargar Es un placer Morir a vuestro lado Igualmente Morri Ya le conocéis Sí El otro Buen hombre Bueno Lo hacemos O Esperamos Partimos Bajáis a A la zona Común De la taberna Ahora No hay tanto humo Pero sí que hay un olor Muy fuerte A A lo que se ha estado Consumiendo ahí por la noche Una habitación Una habitación donde nos ha fumado mucho Y nos ha abierto la ventana Como nuestra tienda de campaña En el Viñarrot Eso es Ese olor Bajáis y está Completamente vacía La taberna Salvo Snorri Que está Devorando Un cubo de vodka Por la mañana Este tío Oye Pues mira Así Eh Buenos días ¿Has pasado ahí la noche o qué? Hmm Sí Ah bueno Pues nada Bien bien Sigamos entonces ¿Has terminado? Eh Ah Sí He terminado Vámonos Coge su Un pedazo de martillo Un martillo Que Eh Pocos podríais mover Incluso para ti Glorgan El martillo es Exageradamente Grande En el martillo Madre mía ¿De cuántos kilos Es ese martillo? No No sé ¿Quieres cogerlo? Venga Eh Haz una tira de fuerza Por favor Vamos Si te vas a dislocar El brazo Antes de salir El tema fuerza El tema fuerza Sería ¿Dónde? Strength En la Arriba Arriba ¿No? Arriba Sí Algún bonus ¿No? Que soy enano No Con menos 10 Pobre Toma ya Soy digno Sí Lo coges Lo coges Y te tira Para abajo El brazo O sea Manejarlo en batalla Te costaría No pues Está muy el martillo este Me lo coges Y se lo echa A las costillas Como si fuese Un palo Es mía Dreamrack Dreamrack Os mirad así Un poco de Es Torgan ¿Qué coño? Empezáis vuestro Vuestro camino Llegáis a Varios puentes No encontráis Nada Y en el Tercer Cuarto Puente Aquí En este lado A ver Ah vale En los enanos Uno de Es un risaje Casi a la pared Pone la breja Contra la pared Y empieza A dar los golpes A la pared Y en una de esas Da unos golpecitos Para vosotros Todo suena igual Además Suena Un tío dando golpes Es una piedra Coge Coge Un ladrillo Empieza a empujar Un ladrillo Y podéis ver como Parte del puente La parte baja Del puente Empieza a tirar Varias piedras Y abre La entrada A una galería Oscura Pues mira Estos puentes Estas galerías Están cerradas Pero todas Llevan Al mismo estudio Por cierto Por cierto Le describo Un poco El sitio Donde estuvimos Y le decimos Que si le suena No sé a mí Vale Vale pues Sabías que está El magistrado Involucrado En todo esto Con las ratas Le gusta más El polvito Que el taquito Es humano Poco se puede esperar De ellos Que no hemos tenido Mucho trato Pero el trato Ha sido malo Oye Los enanos Saben O sea El mapa De las galerías Saben donde Desembocan Y tal No 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 Pero tienen Una Tienen Un sentido Innato Para la dirección Porque digo Que en la sala Donde estuvimos Había nueve agujeros A lo mejor Las galerías Que se hace De los puentes Acaban en esa En esa sala No se sabe Vale O sea Podemos entrar Está muy oscuro Hay que Ya no se ve No se ve Una mierda Alguna Alguna antorcha Tenéis Algo para poder ver Por aquí dentro Si se ve de puta madre No ves No estás acostumbrado Estas galerías Son fantásticas No no Yo estoy acostumbrado Tienen una luz increíble Tenías que haber estado tú Ay madre mía Ah bueno pues Pasemos entonces Pensaba que estaban Más oscuras No no Tú no ves Hombre si no No te quedes ahí Tonto No hay No hay alguna antorcha O algo similar No hay alguna antorcha O algo similar Los enanos Ven bastante bien Ya pero yo no Yo soy bueno Mira Mi pavarrón igual ¿Hay algo En la sombra? ¿Tienes alguna antorcha Encima en el equipo? ¿Tenéis algo? Pues... Te lo digo ahora mismo Porque no lo recuerdo ¿Cómo es que tú No ves entre la sombra? Un tío tan oscuro Como tú Un tío Eso es Tío que se mete Por los ojetes De las cloacas No conoce la oscuridad Y sus vistas No está acostumbrada Eh, yo tengo un chesquero Vaya piel débil Eh Coño Me queda Me queda una cerilla Chaval Eso te da por un minutito Está muy bien Y dos velas Ya tengo pa' tres Nada, yo tengo un chesquero Si no, ¿tenéis algo ahí Para encender? No Algo que podamos prender Nos agarramos de la mano A Gorgan No tengo No tengo nada Con lo que ver Trapo, viejo No prendes los trapos De ahí a A pagar En mi bandolera De ingeniero ¿No hay un chesquero? ¿Algo de eso? Así Yo tengo un chesquero Pero Pero no tengo Que quemar No, pues eso No pasa nada, hombre No pasa nada Hay atélagos por ahí Hay bichos Mira, cogemos un poco De mierda de esto Con una poca de tela De esto Coge un palo por aquí Prende esto Tiene mierda de murciélago De esa guay Guano Eso es ¿Estás segura? Hacéis una antorcha De un poco Cutreo Unos palos podridos Que encuentre Joder ¿Qué quieres? La verdad Es bastante guano El olor que les prende la antorcha No es muy agradable Pelo quemado ¿Y cuánto está? Bueno Pero sí Para ser que Cumple la función De iluminar El camino Pues vamos para adentro ¿No? Sí Chicos Vamos Los enanos Los enanos van primero Cantando Cantando canciones En cada ciencia En su idioma Algo así Algo así Mientras Mientras os adentráis En las profundidades De la ciudad Los túneles Parecen interminables ¿No? Y para los que no estáis Acostumbrados A vivir bajo tierra Son todos iguales Habéis perdido Hace horas Un segundito Los túneles Algunos de ellos Parecen estar Bien diseñados Otros Parecen estar Acabados Directamente En la tierra La tierra La bruta Hasta que Llegáis A una pequeña Antesala Donde uno De los enanos Dice Aquí podremos Descansar Un rato Es muy grande La antesala Es bastante amplia La verdad Tenéis Para estiraros Un poco Tendrá Dos metros y medio De alta Algo a lo que Algo a lo que Prestar más atención Que En la sala Algo de destacar Hombre Está Acabado en la piedra No es tierra Esto Son Túneles Muy antiguos Muy Muy Antiguos Lo que destaca Es tu belleza Y no son De construcción Humana ¿No? No ¿De quién ¿Quién ha construido Estos túneles? Claro Tenemos conocimientos De Tú sí Tú eres enano Tú tienes conocimiento De cierto Hasta cierto punto De construcciones De ¿Son enanas? Hasta cierto punto Sí Parecen enanas Pero luego Es como si Se hubiesen Transgiversado Mucho No No se le oye A pavarrón No se queda mirando Aquí un poco La estructura Un poco Son viejos Pero ¿Quién los construyó? Parecía que empezamos Nosotros Pero No los terminamos No se ¿Y quién pudo haberlos terminado? Ya ven Las mismas ratas Las que estoy Contando La Pavarrón Se te oye Vale guay Entiendo que Ya habéis lidiado Con ellas Anteriormente Tengo 350 años Me he encontrado Con ellas ¿Alguna recomendación Si las encontramos? Mátala Antes de que pida ayuda Lanzada a los enanos Antes Una vez metidos En el hoyo Apretar el gatillo Vale Y bandear los martillos Y las espaladas Tenéis vosotros pistolas ¿No? Algo así Rifles Empecemos a depender De los demás Vale Pues venga Paren los cúneles Antes de continuar Creo que estaba cargada Pero por si acaso Compruebo que mi pistola Este cargada Yo también Está cargada Vale Pues Seguís avanzando Por los túneles Otro par de horas Parece que estáis Dando vueltas En el círculo Hasta que llegáis A A un túnel Que se hace Súper Súper estrecho Y luego Se abre En una En una En una sala gigantesca Que os resulta Muy familiar Salvo que estéis Mirándola En otra dirección Hemos llegado Enanos La gran sala Que os decíamos Los enanos Miran Se quedan así Mirando Mirando Un poco todo Se ve el camino grande De que cogimos La última vez Si Vamos por esa El camino Aunque vas Que es la rata gorda Fija Eso está abajo Estará más o menos A unos Cuenta Cien metros Vemos ratas Muchas La rata gigante O algo Hay Poca rata La verdad Deis poco Poco movimiento Seguro que nos pagarán Bien por escocenarnos Tiena nos miran Así en poca situación Esto huele mal Saca Sacan sus armas Pasan Pasan un dedo Por la hoja Una gota de sangre Cae por su dedo Lo chupa Saco mías Aprieta 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 El hacha Bueno Vosotros Mandáis Estamos en la sala En la sala Que estuvimos ¿No? En la de los nueve agujeros Sí ¿Qué hacemos? Llamamos la atención Para que salgan Nos metemos por algún agujero Nosotros Las ratas Podéis matar cada uno Más que tú Y si contasen con magia Más que tú Yo mato 3 con 75 ratas ¿Te vale? ¿Qué cojones? Vamos a ver Venga Pues vamos Para adelante Y cojo a un enano Y le digo Por favor Coge De mirar Saca sus dos achal Empieza A andar A un ritmo Bastante más Desacelerado ¿Y hacia dónde anda? ¿El enano este? Va a dirección A las pocas ratas Que ve Habrá Pues Una docena Más que se nota De ratas Bajan Bajan Los tres enanos Un poco Medio escondidos Van bajando El terraplén Hacia donde están Las ratas Y en cuestión De 30 segundos Se habrá Se abalanzan Sobre ellas Y sus armas Parecen cortar A través De los cabrón Como mantequilla Una cabeza Volando El trozo De rata Diseminados Por todas partes Y mientras tanto Podéis ver Una sonrisa Gloriosa En su cara ¿No? Si hubiese Vividu Y tiendo Bañándose En la sangre De sus rivales Cortando un rastro Dejando un rastro Atroz Detrás suyo De extremidades Cortadas Y demás Trozos Corporales Miran hacia Hacia donde estáis Vosotros Y os señalan Como que ya está Despejada La zona Pues venga Avanzamos Tras ellos Y yo Capaz vosotros Y yo empiezo A andar Empiezo a acelerar El paso Acelero más El paso Cojo mi rifle Y empiezo A pegar tiros A la rata De saca Y ahí En fila La siguiente Vamos a morir La siguiente La siguiente Os reunís Todos En la parte En la parte Baja Ya donde Viste Donde está La entrada Los otros Túneles El túnel Que ya habéis Visitado Varias veces Que no tiene Salida Y los otros Túneles Los enanos Que están Que están A vuestro lado Se os quedan Mirando Bueno Qué Es cierto Vamos ahora Hacia donde Vicia El aire Podemos ir Por donde Se fue La rata Grande La última vez No sé Si es buena Idea Ir Tras Esa Rata Grande Hombre Tenemos Dos Matadores Pero 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 no sé ¿Hacia dónde Y le señaló La sala La sala Esa Donde Estuvimos Que no Tenía salida Pero con la intención De que él camine Primero No había salida Ahí No había nada No sé No sé No sé No sé No sé Entra Entra el túnel Y al rato sale Con las manos vacías ¿No? Ahí no hay nada Limpio 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 Ahora Venga Vamos Poder De la rata Gigante Venga Pues vamos 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 Yo me animo El último Eso sí Que yo soy Un tío inofensivo Yo voy en el medio Yo voy atrás Por el túnel Y los enanos Os señalan A que bajéis Un poco En tono de voz Y prestáis Atención A Al sonido Al principio No os parece No os parece Escuchar nada Y Pero Cada vez que avanzáis Se hace más Más claro La cacofonía Que viene Del túnel De De Gritos Sollozos Ruidos De Como si De De miles De roedores Estuviesen Comiendo Mordiendo O moviéndose Escucháis Gritos Humanos Y no tan humanos Todo Todo tipo De Sonidos Macabros Y dantescos Todo lo escucháis Si nada Todos miran Estamos acercando Seguís avanzando ¿Acercando A qué? Al bullicio Ese ¿No? A la madriquera Se acercáis Y os Llegáis a A una sala Gigantesca O sea Si la otra Es la grande Esta sala Es Tres veces Eso Hay Varias Varias Construcciones Dentro Dentro De esta sala Hechos Con Piedra Y madera De forma Muy rudimentaria Pero parece Que Es Funcionada Maquinaria Retorcida Y alimentada Por Un líquido Por un Lóbulo Verde Fosforito Salud Salud El primer Verde Fosforito Podéis ver Cientos Si no miles Descaden Moverse Por Todas Partes En una zona Podéis ver Como Hay una máquina Experimentando Con Lo que parece Ser O En algún Fueron Humanos Mendigos Estos mendigos Me suenan Sí Uno 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 de ellos Está hinchado Hasta Hasta el punto De que Parece Que vaya a explotar Su Brazo Y sus piernas Ya casi No se ven Por la masa De carne Que Que Se comen Sus extremidades Otro de ellos Está Varios de ellos Están Cosidos Juntos En una especie De De cien pies Humano Varios Varios Experimentos Horrendos Llevados Llevados A cabo Por Las Ratas En otro Lado Podéis Ver A Varia Ratas Muy Pequenitas Sin pelo Todavía Si Estas Hagas Los Escaven Grandes Ya son Feos Sin pelo Y más Y más Rositas Pues Es Una imagen Un poco Sacada De una Pesadilla Comerse Les tiran Trozos De carne De De Humanos De Rata De todo Lo que fuese Descarga Muerto Se los tiran A las Pequenas Ratas Y podéis Ver Como Deboran Hasta Los Huesos Un pequeño Una pequeña Comunidad Entre comillas De Habéis Llevado A la Madridera Hay muchísimas ratas Has dicho No Yo le toco por detrás A uno de los enanos Así En el hombro Con un dedo Solo Y le digo Al oído Ahora Que se hace Yo soy un tío Que nunca me he visto En otra de estas No Eso Estoy un poco Respectante No Se De Mirar Porque Yo Veo Número No Miro A nosotros Y El Número Mira y ves En sus ojos O sea Si pudieses Si pudieses Visualizar Emociones Estarías viendo Una batalla Gloriosa Transcurrida Ante sus ojos Y el Enano Una cara De Orgullo De Agarrando su Hacha Pues Escuchas El Crujir Del cuero Bajo sus manos De la intensidad Con la que está Agarrando Su Hacha De Mira Ahora 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 morimos Gloriosamente Pequeño Este es el momento Por el que hemos venido Subasar una mano Este es el momento Por Estamos buscando Yo empuño Mi espada No la saco Así Medio temblando Y digo Pues si es el momento Miro a A todos Vamos Vamos allá Yo saco La guadaña Esca Ratas Una cosa Estamos a su nivel Vemos Vemos A todas las ratas Desde arriba Desde abajo A su nivel Estáis Desde arriba Mirándolo Hacia Hacia abajo Y se puede bajar Por ahí Quiero decir En plan Heroico Ahí corriendo Hay bidones De pólvora Cosas que Cuelguen Por arriba Que pueda disparar Y que caigan Ahí a mansalva Daño de área No te dirá Hazme una tira Percepción Percepción Vendrá Como si Bien Hay una zona Hay unos barriles Que tienen una pinta Bastante Inestable En el suelo O colgado En el suelo En el suelo El punto de disparar Sería cuando Estuviera más Ratas Ahí apelotonadas Me quedo Apuntando A ese sitio No de mal Una cosa Yo quiero mirar Vale Tú me has dicho Que se puede bajar Hacia abajo ¿No? Sí Es como un terreno Que baja Hacia Sin necesidad De bajar Quiero mirar Si a mi nivel Hay como una especie De O sea Que se pueda Por un caminito La pared O algún saliente Que se pueda acceder Hasta el lugar Donde están Los Los bidones O sea Por ejemplo Como encima De los bidones Sería muy complicado Y O sea Entiendo Que depende De una buena tirada O ¿Por qué lo viste? Los bidones No O sea Directamente Encima De lo que Perse No hay nada Lo que quiero hacer Es Desde Desde mi posición Que me pueda acercar Lo máximo posible A los bidones Tirar Algo Una piedra Algo A los bidones Que llame la atención De De las ratas A ese lugar Si es posible Eso si se podría hacer Claro Porque iba a acercarme Tú Tirarlo Sería complicado De dónde estás Pero por eso Te digo No me puedo acercar Un saliente Calla Por la pared En plan Camito el rey No ¿Sabes lo que te digo? Vale O sea Y de dónde estás Te pido un poco Lejos Pues no sé Yo creo que sería una buena idea Intentar llamar la atención De alguna manera Que se muevan hacia allá Se desplacen hacia Hacia los bidones Y en el momento Que estén por allí Boom No, vosotros lo digáis ¿Y si mandamos a un enana? Entremedia de todas las ratas Por ahí Sí O sea Yo podría cristian Entre las ratas Así en plan sigiloso Que no me vean Acercarme A cierto punto Donde pueda Podrías intentarlo Desde luego Vale Pues quiero Acercarme Intentar acercarme Sin que me vean Hasta un punto suficiente Que me permita Captar la atención Se lanzará algo Para que capte La atención De eso Que vayan hacia allá Si te ven Si me ven Perdona Si realmente van a comer vivo Ya, ya, ya Por eso Por eso Es arriesgado No sé ¿Alguna otra idea Más menos arriesgada Se os ocurre? Ahora mismo no La verdad Que juntemos Al mayor número posible De ratas En esa ubicación Que podemos Acabar con ellas O con unos cuantos Por lo menos Dejádnoslo a nosotros De acuerdo Me apoyo en el sitio Cuando me dais la señal Me hacéis un grito de guerra O ¿Qué señal me vais a dar Para que dispare? Y os podáis ir Vosotros Con seguridad Claro Eso sí En el momento En el momento En el momento que dispare Si eso explote Las ratas que no mueran Acción Claro, claro, claro Directamente Vamos a A la batalla Al enfrentamiento Que hemos venido A las galerías Si no Podéis ver Como los tres enanos Bajan Trotando El terraplén Armas Armas en mano Snorri Con su martillo Dando golpes Podéis ver que Incluso golpea Un poco Los clavos Que lleva En su cresta Podéis ver que Se os mete Un poquito más Y cada vez Que le da Entra Corre más Corre más Y podéis escuchar Como Como los tres enanos Sueltan Un rugido Al unísono De guerra Entra ahí Cortando Skaben De Vamos De tres en tres Haciendo un agujero En las líneas De los Skaben Dirigiéndose Hacia Hacia Los Hacia 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 los Pidones Snorri con su martillo Un movimiento Que Le arco Hacia abajo Y cabeza De los Skaben Explotan De un lado A otro Los demás Cortando La diestra Y siniestro Podéis ver Que llegan Hacia Hacia La zona De los barriles Y en el momento Que están llegando A la zona De los barriles Podéis escuchar Un rugido Que Hace eco En toda En toda La caverna Podéis De salir A Rompehuesos Una masa Inmensa De carne Mutada Hinchada Piena De pústulas Varias Cuchillas En su Antebrazo Atadas Con Vendas Y con Alambre De espino En su Boca Podéis ver Que su Su Mandíbula Ha sido Reemplazada Por una Mandíbula Metálica Con Unos dientes De un color Verde Verde Subrayador Verde Fosforito Corriendo Hacia los Enanos Vaya Escabe En China Que han hecho Nuestros amigos ¿No? Hay tres Que el primer Enano De barba corta Saca Con sus dos hachas El primer En hacerse Frente A Rompehuesos Pero Rompehuesos De un movimiento De su De su Grande De sus Grandes Hojas Hacia arriba Se queda Hay tres Clavado En el sitio Su cara Cae su cara Al suelo Y su cerebro Detrás La cara Cortada Dos centímetros Tres De carne Cortado Hacia arriba Limpio Se Hay Cae De rodillas Gira Gira su cuerpo Y lo último Que veis Es Corte De El corte De un cráneo De arriba Abajo Corte Limpio Y Pangre Que ahora El suelo Rompehuesos Sigue Abantando Aplastando Aplastando Skarden Por encima De todo Llegando A la zona De los enanos Snorri sale Corriendo Hacia El Choca Su martillo Contra sus carros Una pelea Encarnizada Ahí encima De Al lado De los barriles Y Que mira El pelirrojo Con su hacha En mano Así Levanta Levanta La hacha Cuando A la que Un montón De Skarden Empiezan A arañarle A A cortarle A atravesarle Ahora El martillo Golpea Golpea El rifle Sale La pelota La bola De plomo Sale Impacta Contra Los barriles Y Una explosión Gigantesca Arrasa Por la zona Sale Todo Despedido Las estructuras Empiezan A caer Una polvarrea Gigantesca Y parece que La caverna Empieza A derrumbarse Simplemente Por El eco De la explosión A vuestro lado Empiezan a caer Piedras Estalactitas Viejas Empiezan a caer Las maquinarias Los excaven Poco a poco Empiezan A sobrecalentarse A volverse locas Salir despedidas Descontroladas Haciendo Carnicería Entre Entre las ratas No parece Que hayan sobrevivido Los enanos A primera vista Ya Ya Bueno En todas las guerras Hubo pérdidas No ¿Qué dices? Habrá que ir A ver si queda Por lo menos Uno de ellos Bajemos A ver Pero vamos Yo lo veo Muy mal ¿Bajáis? Bajamos Sí Atrás De esa isla Polvareda Que aún sigue En el ambiente Podéis ver Alguna que otra Rota Un poco Desorientada Pero Con vuestras armas Y La confusión Del momento Hacéis Trabajo rápido De ello Un corte por aquí Un golpe por allá De martillo Y las pocas ratas Que os encontráis Son trabajo fácil A medida que os acercáis Al epicentro De las explosiones Cuando empezáis El alcance De lo que ha ocurrido Aquí Muchas de las ratas Empanadas Con cientos Si no miles De asquillas En todo su cuerpo Globos Estallados Por el impacto De madera Muchas de ellas Mutiladas De una forma Horrenda Agujeros Le faltan trozos En el centro En el centro Literal De la explosión Encontráis Un enano De rodillas Apoyado Sobre su hacha Sin moverse Hermano Hermano Mira Creo que ha funcionado No como debiera No como debiera Una salida Exacto Mira Cuando tose Podéis ver Un charco de sangre Salir ¿Qué enano es? El de rojo ¿Tenéis ventas o algo? Pavarrón ¿Tú no puedes curar A A A A A A este enano? Seguirá Seguirá mirando No No Pavarrón Creo que se le ha ido El audio ¿Verdad? Por cierto Yo quisiera añadir Que el primer Skaven Que mato Le corto El cuello Y me lo Cuelgo Aquí A la espalda La cabeza Ah Mal Se lo queda grande Ha sido un honor No digas eso No digas eso A ver si nuestro amigo Puede hacer algo Aguanta 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 No te vayas No Acababa la música Y me ha quedado Ya se te queda Se te queda Con los ojos Fijos Pavarrón El macho Nuestro botiquín Hay que salvar a este enano Son buena gente Han dado aquí Todo Por nosotros El otro Lo han cortado Toda la cara Pero este El otro El otro El otro está jodido Si Que grande Estos enanos Truco Me ha dolido Bueno Se lo queda mirando Y Salir de aquí Cuando tengáis tiempo Mientras tengáis tiempo Escupe al suelo Más vendrán Se levanta Coge su hacha Temploroso Se intenta Se intenta Mantener Mantener en pie Salir Nosotros Mirad Y a su alrededor Yo Yo Protegeré Vuestra vida En los túneles Podéis escuchar El murmullo Y las pisadas De cientos De ratas Vamos No dejamos ni el rastro Ahí Venga Un momento El Pavarrón Dice que le da Una poción A el enano Una de sus pociones Me acuerdo Cuando roleaba Por chat En el momento Exacto Macho El camino El enano Moribundo Que se me va el audio Todo el rato Que no tengo nada Que tengo pociones Desconocidas Solo Pues es momento Es momento De conocerlas De las que cogimos En el En la sala Del Del ministerio Es que De los curas Estos rojos Había un montón De pociones Y cogía lo loco Porque no sabía Lo que era Alguna de color rojo Yo que sé Dale una Y tira ahí En la tabla A ver que sale Coge Coge la poción En el enano Pues mira Gracias Se la guarda En el cinturón Cuando me haga faltar Lo usaré Yo creo que es el momento No sabemos que es En verdad No queremos mentirte Entonces ¿Dónde está? Será divertido Será divertido Será divertido Podéis escuchar Ya no es un murmullo Ahora es como Un rugido El sonido De cientos De pies Pisando Vamos a echar patas Vamos a echar patas Yo estoy Morriendo ya Empezáis a subir El terraplén Por donde habíais bajado Miráis Miráis Hacia atrás Y por uno De los túneles Podéis Podéis ver Sobresalir Cientos de ratas Hay un pfff Como si de una marea Se traslase Podéis ver a A Grimrock Que agarra su hacha Sale corriendo Y pfff Salta el pie Empieza a cortar Entre ratas Y ratas Y ratas Hasta que no queda No le veis Simplemente veis Una marea de ratas Que empieza a ir En vuestra dirección Yo guardo El fusil Y me armo Con el martillo Vosotros seguís corriendo ¿No? Digo yo Sí, sí Sí, sí Vamos Qué dudas Corréis Corréis Por favor Hacedme una Dira de resistencia Voy a fallar ¿Cuál es? La T La T Ok, más algo O más cero Cero Pucha de chica Espera, yo creo que he tirado Con algo Espérate No, bien Ah, bien Vale La primera En avenaje Musa Sí La primera En avenaje Eso Pero da igual Lo he conseguido Sí La primera Tirada que me sale Joder Y es que he tirado Con avenaje Más 20 Eso está bien tirado Voy, voy, voy No Porque cuanto menos saques Mejor, creo Sí, claro Me saques mejor Ah, no Lo decía Por lo que me pone Avenaje Entre paréntesis Más 20 Ah, vale, vale Espera A ver si lo encuentro yo ahora La T Como que la T En la pestaña Aquí Espera, espera Tranquilo Que nos pongamos Nebiosos Claro Tiene aquí una poción Para cuando nos alcancen las rotas Sí, sí Dame una de esas divertidas Venga, te doy una No, la primera La primera Tienes que ponerla En la verdad Que he ido de rato Eh, espera O te sale Todas las casillas Perdón De los Scalens Volviendo a los Ya más construidos Por manos enanas Y parece que También dejáis Atrás El rugido De 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 la horda Que venía Que venía Hacia vosotros ¿No? Quizá Por miedo A otro ataque Igual O por desconocimiento De cuantos O que sois Son criaturas Muy poquitas Llegáis A 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 la ciudad de Aldor normalmente de escuchar el murmullo y el grito de las ratas escucháis el bullicio de una ciudad activa haciendo sus menesteres de mediodía, gente vendiendo comida, ropa todo tipo de necesidades y vosotros que ahí acabáis de salir del infierno que se encuentra bajo los pies de esta gente y de lo cual están totalmente en la oscuridad bueno chicos no hemos sacado nada solo hemos matado a un millón de ratas ¿contentos? no, han muerto unos hermanos encima hemos salido perdiendo hemos perdido más hemos perdido más que hemos ganado bueno, les hemos pagado la bebida esto sí bueno, llevas una cabeza de rata joder la prueba tenemos que llevar al cazarro hostia, verdad bajo el puente impregnado de lísceras de rata con el corazón pesado por la muerte de tres acompañantes tres enanos que conocisteis apenas hace unas horas pero yo me hubiera tocado pero dieran su vida por nosotros me cago en dios pues ahí yo estoy en deuda con los enanos desde hoy ahí, bajo ese puente es donde vamos a parar por hoy hasta la semana que viene muchas gracias chicos muchas gracias a Isshad a todos los que están ahí escuchándonos muchas gracias a estos grandes jugadores Glorgan, Ran Pavarron, Urchin muchas gracias a todos igualmente y recordar estos rores aparte hacemos de todo siempre todos los días de lunes a domingo generalmente hay algo o de lunes a viernes más bien y espero que nos veis ese pequeño regaléis ese pequeño ratito de tiempo suscribáis nos sigáis follow tweets etc y recordar chicos estos rores aparte buenas noches suscríbete